Y mira, el cumpleaños es en el día en el que estoy. Por consecuencia, en 24 horas es mi cumpleaños. Así se juega LOL. Voy a jugar así. ¿Quién me salió? Showmaker. ¡Ah! Showmaker de mi equipo ganamos. Qué rico es jugar a LOL así, viejo. Entra en mi partida. Imagínense, pasé de jugar en Brasil con Majersin a que me salga Showmaker, papi. ¡Qué lindo que es jugar a LOL, viejo! Se miente, te pido. ¿Qué me tengo que inventar para ganar este juego con 3 mids, boludo? A dar los mids, volvamos a jugar ahora. Showmaker debe estar caliente, viejo muerto viene a mi server a arruinarme la vida. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer, boludo? Este es un jungla del piel, me parece. Me va a pegar una paliza el dedo, boludo. Y bueno. ¿Quién se fue? ¿Zack? No, no es Rascal, es Life. Se pone el nombre así para trolear nomás. Este no sé quién es. O sea, su jungla le dejó jungla a este pibe. ¿Qué? ¿Está viendo muerto? ¿Qué? Soy top. De ninguna manera. ¿Estás viendo en Corea? ¿Estás viendo en Corea? Estoy en Argentina. Vamos a ver de dónde me va en esta. Me parece este juego... ¿Qué? Retrevido te pide. A ver, a ver. Shout Pingui. ¡Pum! 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 Bien. Mira, acá hacemos la engaña pichanga. No, no, les voy a mostrar. Acá hacemos así como que... Ah, voy a empezar en top. Y ¡Pum! De la nada vamos a bot. Jugamos con la visión acá viejo. Acá hay que hacer los juegos mentales. Porque si no pierden en 15 minutos. Igual... Ya sabe que empiezo bot, pero... A ver, el chiste hay que hacerlo por lo menos. A ver, a ver, a ver. O sea, si hago patting hacia bot en este juego... Perdimos. ¿Por qué? Porque tenemos ya su top. Y es autofill. O sea, toda la de morirse 20 veces. En fin. Entonces hay que hacer que los pibes lishen. Porque bueno, no queda de otra. Y es lo que hay. Subo el lisho igual, parece. A ver, a ver, a ver. Al pingüino. Anda, pero on fire el pingüino eh. Lo único que me puede cagar acá es si hacen... Eh... Red Raptors a mis Raptors. Pero es improbable porque... Porque a ver. Sería una falta de respeto si hace eso. Y se preguntan ¿Por qué nos maiteaste José? Porque no quiero. Por eso no más. Porque me invaden todos los juegos. Viejo, usted ata los huevos ya. Este pi no se ni que está piñeando. ¿Qué quiere? ¿Un abrazo que vaya top? No. De ninguna manera. El clásico gang level 3 bot. De todos los juegos. De golen se muere. Bien Shoemaker. Respetando. Buen player. Los buenos players nunca mueren en esa base. Lo malo va a perder 88 minions. Pero bueno. Con la que más te gusta. Eh... Osea de este meta. Wukong es bastante divertido la verdad. Buen flash. El tipo está cruzando todos los límites acá. Ahí sí. Bueno. El tío Catebol. Viene el tío Nautilus acá. No lo vamos a sacar esto. Ok. Este tipo se repasó acá. Ah. Si pegaba la Q. Creo que perdimos igual. Si pegaba la Q. Capaz podía flashear. Pero no guardea. Igual flashearon y gastaron todos ellos. Uy. No hay doble. Parece que sí. No es tan malo. Porque a ver. La Lilia. Haciendo esto. Su respawn va a estar medio malo. Este. Entonces no es lo peor. Creo que si las voy a flashear un poquito mejor. De verdad. Y canto esto de todo. Gana Samira. Me parece. A no ser que los tuneen. Mega la dole. No creo que Samira gane igual. No se si lo mato acá. Pero voy a tener que bullsear esto. Empezó. ¿Qué está haciendo el Alistar? Se aguantaba 3 segundos. esta en bot 100% esto ahora vamos a tener que complagear esto la tiene re personales no le quiero dar la E a ver si lo muerto perfecto jugada perfecta con mi mejor amigo showmaker excelente ejecución la play era no darle la E para que ganemos eso que si no carlito con la clásica nada nuevo carlito de global es universal rompe todas las barreras no importa en que server estes siempre saca carlitos no importa este tipo esta completamente y esta completamente errado flaquito no te crees que iba a atacar y así te pide a ver la calita fuerte el abuelo jovencito esta on point aca parece que aca loparda te pide esta bueno de vida esto pero no podemos pelear esto en serio en serio no se puede pelear esto que ve todo como una maquina igual pero insidio no puedo pelear esto siquiera si puedo sacar este árbol A ver amiguitos del carril inferior Les pido por favor Que no se me mueran En los próximos 5 segunditos Que está llegando el abuelo Josecito A toda marcha Para conteriar su play Ahí si voy bot Obviamente Lo que pasa es que muere mid Y bueno Con consecuencia Muere la bond Bien flash Debería haber holdeado Porque sabía que tenía flash Pero soy greedy Me gusta matar giles Así que Ulti rápido Acá van a salir Van a salir corriendo No Carlitos por favor Te pido por favor Carlitos Te pido que si te respetas Un poquito Que no vayas por esa play A ver a ver Ay no Ay bien Salí bien Salí bien Perfecto Me asusté Me asusté por eso Perfecto Cada vez que veo Samia en este server Ya sé que no va a morir todo Vamos Carlitos Vamos Carlitos Y busca Carlitos Papá Sancho A ver A ver A ver que has devuelven Sin Katarina Papá Tomá Boom Ignite A ver que has devuelven A ver que has devuelven A ver que has devuelven Así me trata Así me trata Ganqué bot 20 veces Para que me robes El crom Se acabó Esta mi stash Te aviso Desde ya Totalmente Errado Eso es cruzar una línea Te aviso Bien Bien empujado Vos Ni se te ocurra A ver Puedes mandar a dormir A mi equipo Pero no a mi Che A este le gano Me parece A ver A ver Fua Está re enojado Te pide OLE 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 Aonde va Bien Catebol De alguna manera Mi única esperanza De este juego Es Catebol Vijo Imagínense Lo mal que estamos Carleto Por favor Te pido 0-6 Va Carleto B A ver Igual Nuestra comp está buena Pero su comp está buenísima También O sea Su comp es buena Para fightear Y la Kali Nos caga a todos Porque la Kali No le podemos pegar Cuando está invisible Y nos caga la vida La verdad Ahí se está pasando Un poquito Mega acá lo mato A ver Vamos viejo Y la Kali Ujú Acá Fetchikan Muy bueno No O sea Igual El tema Es que su jungla No se para De matar Pero Como está Matando A los pibes No importa O sea Me La Kali Me parece Que va a tepear Acá Nos vamos a la mierda ¿No? ¡Boom! Baby ¡Boom! Esto tomará agua, porque este juego está intenso. ¿Qué están tipeando tanto, man? Me encanta este mod, me salió random, es buenísimo. Siempre que me rompen la bola y... ¡BOOM! ¿Saben que me dijeron en la autoridad? Mi coach estaba ahí como, no, pero como es que puteas tanto. O sea, como en general. Y papi, ¿vos te das cuenta de dónde soy? Vengo de Argentina. ¿Qué esperaba? ¿Que hable...? ¿Que hable una persona normal? No, no. Tres insultos por palabras. ¡Sos un grosero, man! Me parece que vienen todos, viejo. Tengo ulti todavía igual. Si es que se pasa de vivo este. Compartanlo, viejo, así. Buh! Vamos a ver si viene la E de... ¿De la Lilia? Uh. No, no, no. Perfecto, viejo. ¿Qué me está piñando? Se les ocurre piñar una vez más ¿Quién enlazó? Mi nuevo mejor amigo Porque no me roban los campos No, chicos, no hay que ir bot Hay que ir al carril central, caramba No puedo puñarme, no tengo Zonius Cuando te dan Zonius, puedo puñarme, no te dan Zonius Se me pueden matar Soy un jugador bastante vulnerable Y acá hay que ir medio, chicos Tenemos el heraldo de la grieta del invocador Acá me van a matar Y me van a insultar, probablemente Pero bueno Alguien tiene que hacerlo Alguien es bullear el carril central acá, viejo Rápido, rápido, rápido Che, me tengo un calamar en la mano, viejo A ver al tío Showmaker Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar Ni se te ocurra ¿What? Hablando de estar en un montaje Hay que hacer el varón acá, me parece Estaba uno de vida Se viene el varón de buff, viejo El varón de buff, baby Ahora a sacar el varón y a perder el jueguito Vamos Mi parte favorita La winner's queue, esto no winner's queue, pero ni el jugador O sea, igual, a ver O sea Si tengo que elegir entre un jungla autofill O un mid laner autofill Creo que prefiero el mid laner Pero tenemos tres mid laners este juego Así que no sé Puede ser que elija el jungla porque es uno solo Pero Pero que los junglas son en general peores ¿Qué pingueamos equipo? No es que estamos chile Estamos chile acá, estamos tranqui Estamos farmeando Esto ocurre, arroba el meso Dildia no tiene flash Jormaker está farmeando hasta 8 ítems acá Quiere vaciar Este pie está completamente equivocado Me parece acá Y yo no perdono equipo El abuelo jovencito no perdona Lo lamento Igual estoy fuera de rank Si no, se ve como lo Le tiro la en la cabeza Me vier ¿Saben que estaría bueno? Que el Banshee No deje que te vea la planta Eso estaría broken ¿What? Uy, bloqueé la E de Lilia No, voy a tener que tirar el Sony Esa acá me parece Lilia top Buah, regresiva Bien chicos, buen juego A ver, ¿qué digo esto? ¿Qué hago si estoy en plata y gano 12 PL por partida? Chicos, no le hagan bullying En mi chat no se admite el bullying Así que vamos a regalarle un sub Vamos a mandarle un mes Te dan a tu sub Felicidades Gracias 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 Gracias.